Sin lugar a dudas, una muy buena convocatoria tanto en cantidad como en calidad, en el sentido de que muchas personas están vinculadas al ámbito de la gestión municipal, varios intendentes, concejales, también personas de la sociedad civil, estudiantes, directivos de escuelas técnicas, escuelas secundarias o primarias. Entonces, una hermosa convocatoria, una gran iniciativa del municipio de Puerto Piraí, que acompaña a la provincia de Misiones, y bueno, el segundo foro de municipios sustentables, el primer foro tuvimos la ocasión de estar también acá en el municipio hace un par de años, moderando uno de los paneles, y en esta oportunidad me tocó intervenir con cuatro especialistas vinculados a lo que es la acción climática en el marco de lo que puede ser la gestión municipal. Estuvo el presidente del Comité de Municipios contra el Cambio Climático, que es una asociación que nuclea a más de 190 municipios alrededor del mundo. También estuvo el licenciado Rodolfo Tarraubela, que es un reconocido experto en materia de finanzas climáticas. Jorge Barrick, también vinculado al mismo tema. Y un muchacho joven que disertó sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Todo temas de gran actualidad, con información también actualizada que nos transmitieron estos disertantes, y que con el ida y vuelta del público se transformó en una hermosa exposición y hermoso momento dentro de lo que es el foro. Bueno, ¿cuál es el reto ahora? Digamos, estos son pasos más que importantes, como planteaban incluso en las ponencias, hacer este tipo de actividades. ¿Y cómo seguir ahora? Sin lugar a dudas que lo que hace este tipo de eventos es posicionar a determinados temas en la agenda provincial y local. Estamos hablando de cambio climático. Situaciones que nuestra provincia aborda desde lo que es la decisión, por ejemplo, de nuestro gobernador, de crear la Dirección General de Alerta Temprana, dentro del Ministerio de Ecología, que trabaja articuladamente con la Subsecretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno. Todo en el afán de prevenir los efectos de justamente el cambio climático. Pero también estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Una agenda de 17 objetivos planteados por Naciones Unidas, adherido nuestro país y también la provincia, en la cual recién ahora, en estos últimos meses, empezamos a conocer y a profundizar en qué consisten estas metas planteadas internacionalmente, cómo nuestra provincia hace su aporte porque actualmente esas metas, muchas de ellas ya se están cumpliendo, y cómo también podemos plantearnos indicadores que sean adaptados a la realidad local, provincial y municipal. Bueno, todos estos temas, sin lugar a dudas, que son muy importantes que sean abordados en nuestra provincia y de allí también nuestra presencia y apoyo a este evento. Bueno, el tema de financiamiento que también al hablar de medio ambiente implica pensar en invertir en dinero y demás. Uno de los que disertaba, bueno, planteaba que Misiones puede dar ese paso, está preparada. Bueno, usted como ministro, como funcionario, ¿cómo ve esto? En primer lugar, nuestra provincia tiene grandes activos que son naturales. No se trata, como se mencionaba en una de las ponencias, no se trata de cosas que no tienen valor. No, se trata de cosas que quizás determinados mercados no valorizan, que es algo muy diferente, es decir, el aire, la calidad del aire, la fortaleza y la fertilidad de los suelos, la calidad de las aguas. Bueno, son cuestiones que indudablemente proveen los bosques, son servicios del monte nativo y de un ecosistema funcionando como tiene que funcionar. Y eso tiene un valor, que determinados mercados y determinados fondos a nivel internacional paulatinamente empiezan a volcarse a acciones y proyectos que hagan un aporte ya sea al sostenimiento de estos espacios naturales o bien al desarrollo que sea armónico con estos espacios de la naturaleza. Y ahí indudablemente que nuestra provincia se encuentra en una posición súper aventajada en relación a otros lugares del mundo, porque lo más difícil es justamente sostener ese ambiente de gran biodiversidad que lo hacen todos los misioneros, el gobierno provincial como política de Estado, y en donde, bueno, hay distintas oportunidades que se van generando paulatinamente porque es un cambio de paradigma, no se realiza de la noche a la mañana, pero que empiezan a ver a estas acciones con un criterio diferenciador y dando realmente una ventana de oportunidades en las cuales indudablemente hay que trabajar, fortalecer las capacidades locales, tanto de los municipios como de la provincia, para identificar esas oportunidades y, bueno, generar los proyectos que permitan acceder a ese financiamiento que empieza a aparecer en el mundo. ¿Somos conscientes de todos estos valores que tenemos o todavía falta apuntar un poquito ahí en misiones? Siempre hay que trabajar en la concientización, ese es un factor importante, pero misiones cuenta con una estructura institucional que nos permite ser optimistas e indudablemente que la ley del compromiso con el patrimonio natural y cultural de los misioneros, que hace que todos los niños de los séptimos grados el 5 de junio de cada año realicen su compromiso con el patrimonio natural y cultural, es un gran avance que viene realizando nuestra provincia, otras jurisdicciones lo empiezan a imitar, distintas acciones de educación ambiental que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, bueno, van generando el terreno fértil para que la conciencia, que es el trabajo de largo plazo, de mediano y de largo plazo, bueno, permita que el día de mañana debamos invertir menos en acciones de fiscalización, de control de la deforestación o de la caza furtiva, porque van a ser generaciones que ya empiezan a tener otra conciencia respecto al ambiente. Hoy el hijo de una persona que se dedica a la caza, que en misiones toda actividad de caza, es una actividad de caza furtiva, eso hay que decirlo, bueno, ya no le acompaña al padre a esa actividad como sucedía antes, empiezan, digamos, paulatinamente a darse ese proceso de decantación y una maduración en la conciencia y en los valores ambientales que tiene nuestra provincia.